No puedo creerlo, Tajir. Utilizar a un niño inocente, ¿acaso no te da vergüenza? Pero no querías salir, ¿qué querías que hiciera? Ahora vamos. No sabía que te gustaban tanto los chiles. Tajir. Rápido. Muy bien. No tienes escapatoria, te escucho. Tajir. Nefes, dime, ¿me estás evadiendo porque tu respuesta es negativa? Si es así, solo dímelo, habla. No. Entonces es un sí. ¿Un sí a qué? Por favor, no sigas presionándome. Ciervo peludo azul. ¿Alguna vez te he obligado a hacer algo? No lo has hecho, tigre del mar. El tigre del mar tiene muy claro que pasaste por un infierno. Por lo tanto, aceptará lo que sea que le digas siempre cuando tú lo decidas. Solo tienes que decirlo. No importa lo que pase. Nefes. Lo único que me importa en la vida es que estés a salvo. Y pase lo que pase, yo estaré contigo. Está bien. Piensa un poco más. Vendré la noche y me dirás tu decisión. Sin presiones. Adiós. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.